Con una mega marcha que se desarrolló desde los cuatro puntos cardinales de Morelia, maestros de la CENTE, estudiantes normalistas e integrantes del Frente Cívico Social se movilizaron y complicaron el tránsito vehicular en las principales vialidades de esta ciudad. El secretario general de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Víctor Manuel Zavala Hurtado, exigió una reunión directa con el gobernador de la entidad, Silvano Urioles. La reunión con el gobernador y el cumplimiento de los acuerdos. Y número dos, la contratación de todos los egresados normalistas, así como su pago correspondiente. Zavala Hurtado aseguró que no se han otorgado en su inmensa mayoría los útiles escolares, el calzado y los uniformes escolares que el gobierno estatal acordó. Además, son más de cuatro mil las aulas donde los educandos no cuentan con un profesor asignado. Pidió la contratación de los egresados de las escuelas normales de la entidad. Pero lamentablemente no podemos conciliar los datos cuando en las regiones nos dicen nos faltan doscientos, trescientos y van a más de cuatro mil y la Secretaría dice que son mil doscientos. No concuerda, no concuerda. El representante sindical aseveró que de no tener respuesta favorable a sus demandas, la siguiente semana los profesores implementarán un paro indefinido de labores. El rechazo a la Reforma Educativa Nacional y a su accesorio y evaluación docente es la bandera de protesta del Magisterio en Michoacán. Con imágenes de Juan Errejón, Ricardo Esquivel Villalba. Noti video.